Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Voy a tomar un poco acá. Bueno, el tema de intercepción, algunos le llaman obstrucción en algunos libros, es un tema táctico, no es de los temas tácticos más comunes, pero conviene conocerlo, los temas tácticos más comunes son los ataques dobles, los hakes al descubierto, los hakes dobles, las clavadas. Bueno, la obstrucción no es un tema táctico muy común, obstrucción o intercepción, lo que pasa es que algunos dicen que obstrucción es un tema estratégico y la intercepción es un tema táctico. La obstrucción, por ejemplo, como tema estratégico es colocar una piedra en la posición para que el rival no pueda activarse. Por ejemplo, les muestro un caso de obstrucción en la defensa carocan, variante del avance, alfil f5, h4, h6, g4, alfil g6, h5, alfil h7, e6, es un tema típico de obstrucción. Se entrega el peón no con objetivos tácticos sino estratégicos, el dominio era casi de 5 y problemas para el negro para completar el desarrollo del flanco de rey, especialmente el alfil de f8 que no tiene forma fácil de salir a jugar. caballo f3, rumbo a e5, no hay forma de llevar fácil el desarrollo, creo que acá es mejor todavía alfil d3 primero. Tras el cambio de los alfiles aparecen temas de mate, no se puede jugar caballo d7, y las blancas tienen clara ventaja en la posición pese al peón de menos debido a la obstrucción que le produce la presencia del peón de 6. Por eso, bueno, siguiendo algunos autores, yo voy a llamar al tema táctico intercepción y al tema estratégico obstrucción. Vamos a ver una partida de Fischer del campeonato de los Estados Unidos 63-64. Fischer ganó el torneo ganando todas las partidas, eran 11 rondas, ganó todas las partidas, y esta partida lo destruye, le gana muy fácilmente al gran maestro Paul Benko, un jugador que había nacido en Umbria y que después se radicó en Estados Unidos y que fue candidato al título mundial, un jugador muy fuerte, y va a ganar en forma brillante en este campeonato de Estados Unidos del 63-64 que lo gana ganando todas las partidas. A partir del mérito de Fischer se empezó a decir ganar con score Fischer cuando uno gana el torneo ganando todas las partidas. Normalmente no es normal ganar un torneo ganando todas las partidas. Esta partida Fischer con blancas, Benko con negra, vamos a mostrar algunas cuestiones interesantes en la partida sobre la apertura y sobre algunas cuestiones estratégicas. G4 jugó Fischer. G6 jugó Benko, Benko tenía predilección por los sistemas hipermodernos. G6 no coloca peones en el centro, sino que los ataca lateralmente. Es otra forma de jugar y otra forma de generar la lucha por el centro. D4 jugó Fischer, ocupando el centro del punto de vista clásico, y en negro juega al fil G7. En los años 20-30 hubo una gran discusión histórica entre la escuela clásica que preconizaba la ocupación con peones en el centro y la escuela hipermoderna que decía que los peones centrales eran débiles. Esta lucha que encarnaron Limsovich, Reti, Breyer, Alequín por un lado, y en la escuela clásica, Tarras, Lasker, Capa Blanca también era un jugador clásico. Bueno, fue zanjada por la escuela soviética. Había tal rivalidad entre Tarras y Limsovich, que eran los dos abanderados de cada una de las escuelas, que Limsovich decía que esta jugada es buena porque Tarras dice que es mala. Entonces, la escuela soviética realizó un enfoque ecléctico y dijo lo siguiente, como las blancas suelen quedar mejor por la ventaja de desarrollo en la lucha central, con blancas juguemos clásico. Como las posiciones clásicas, ocupando peones en el centro, le generan al blanco mucha iniciativa, juguemos con negras hipermoderno. Entonces, a partir del enfoque de la escuela soviética, a partir de 1950, los principales grandes maestros del mundo juegan con blancas clásicas, confían en la ocupación central, con negras juegan hipermoderno, por eso contra peón rey la siciliana, que es un enfoque hipermoderno. No coloca peones en el centro, le deja al blanco formando un centro de peones para atacarlo lateralmente, con alfiles por fianchetto, con la acción del alfil en B7 y en G7, y contra peón-dama, las defensas indias, que también son un enfoque hipermoderno, no colocar peones en el centro, y atacarlo a la distancia. e4, g6, d4, alfil g7, caballo c3, d6, esto se llama defensa moderna, después va a ser pirk. La diferencia entre la moderna y la pirk es que, en la pirk, el negro juega primero caballo f6, en la jugada número 2, y en la moderna, el negro evita jugar caballo f6. Fue finalmente una pirk. Y Fiesel hace una jugada típica del ajedrez de la década del 60, juega la variante austríaca, el ataque austríaco. Quiere confiar en la fuerza que le dan los tres peones, en la cuarta fila, y con eso, ocupar y dominar fuertemente el centro. El negro debe buscar romper ese centro, y la jugada natural es tratar de preparar c5, para quebrar la horizontalidad de los peones. Si los peones están así, dominan muchas casillas, si algún peón tiene que avanzar, quedan casillas débiles, queda la león a la abierta, y bueno, esa sería la idea que el negro debería realizar. Hoy modernamente, lo que más se juega, es buscar jugar algo más dinámico, sin mover tanto los peones, cada alfil de 3, y buscar este plan, muy agresivo, se juega contra todos los sistemas de fianchetto, buscar enroques opuestos, teniendo en cuenta que el blanco con g4 y h4, va a lograr seguro abrir columnas, teniendo en cuenta que el peón de g6, nos orienta a realizar, una avalancha de peones, que va seguro a abrir una columna. El negro, por más que lance la avalancha de peones, no va a pasar nada, simplemente con la jugada rey b1, vamos a tener el enroque largo seguro, entonces el ataque blanco va a llegar primero, porque el blanco va a asegurar un plan muy sencillo, que sería buscar contacto con h5, luego seguir con alfil h6, abrir la columna, y alfil por g7 y dama h6 mate. Fischer mismo decía que el ataque blanco en este tipo de posiciones es tan natural como la sonrisa de un bebé. De todas maneras, con el tiempo, las negras han refinado su esquema, y ni siquiera enrocan corto, y ni siquiera sacan el alfil por g7, o sea que también es posible ver esquemas donde el alfil queda en f8, pero por ejemplo, contra f3, como el esquema blanco no ataca el centro, las negras pueden jugar caballo d7, para no suicidarse con el enroque corto, que le da al blanco puntos de ruptura, porque el peón de g6, como decía Nymzovich, llama a los peones blancos para atacar. Bueno, Fischer juega f4, caballo f6, está bien, caballo f3, enroque. ¿Cuál es la idea del negro? En este esquema y premagora no pone al rey en seguridad, no ha perdido ningún tiempo, y después discutirle fuertemente la acción central con jugadas como e5 o c5, necesita atacar rápidamente el centro para no morir aplastado por la ventaja de espacio que le da al blanco esa formación. Alfil de 3. El blanco sostiene el centro, y acá una jugada errónea, el orden de las jugadas tiene gran importancia. El negro debe jugar una de las dos rupturas, preparar e5 o preparar c5. Si queremos jugar c5, la jugada más normal es caballo a6, con la idea de jugar c5. No quiere dejar el alfil encerrado, por eso c5 está bien. Total esto, los aficionados solamente ven los peones doblados, los maestros ven la columna abierta b, y el dominio de las casillas blancas, la pareja de alfiles, le da suficiente compensación por cierta debilidad del peón de a6 que no es tan fácil de atacar. Preparando c5. Otra idea es jugar caballo c6, y aquí esta jugada es mala. ¿Por qué? Primero porque no gana tiempos, no gana ningún tiempo. En segundo lugar, el alfil de g7, empieza a tomar contacto con el centro, tener una diagonal abierta, y el caballo se puede ir a b4, amenazando ganar la pareja de alfiles, eso equivale ya a medio peón, y después, como los peones han avanzado, el negro tiene doble toque, tiene e6, y c6, tiene dos rupturas de peones, que eso va a garantizar que desaparezca el centro de las blancas. O sea, que el orgullo blanco que era el centro, va a desaparecer, porque el negro tiene doble toque. Y esto tiene que ver con esta cuestión, de la defensa francesa. En la defensa francesa, nadie juega e5, ¿por qué? Porque el negro tiene el doble toque, tiene d6, y si el blanco sostiene el centro, tiene primero caballo c6, y después tiene f6, y el centro de las blancas desaparece, termina perdiendo tiempo, porque va a tener que tomar, y el negro se va a desarrollar, con caballo como alfil, no hay nada del centro blanco, no quedó ni huella, y el centro ha quedado en poder de las negras. Entonces, por esa razón, caballo cesá, y el blanco mantiene la horizontalidad de los peones, a mí me enseñó Osvaldo Bassan, los peones centrales solamente avanzan para obtener ventaja, si no lo dejamos así, en roque, y alfil g4, atacando ahora el peón. El blanco tiene atacado el peón e, y tras la jugada alfil e3, las negras juegan e5, y en esta complicación central, en este lío que hay en el centro, las negras están bien preparadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, peón f por, d por, si le por e5, el caballo queda en el centro, con mejor estructura, amenaza a ganar la pareja alfil, el negro está bien, la diagonal abierta, y si b5, el caballo se va a d4, en una excelente casilla central, con mucha presión, el negro está un poco mejor. Pero, Palbenko, juega alfil g4, y es mala la jugada, es decir, es lo mismo, no, cada jugada tiene su razón de ser, y hay que entender la sutileza. Ahora, Fischer juega h3, y obliga a tomar, y está obligado, a perder tiempo, o a entregar la pareja de alfiles, y fundamentalmente, el alfil bueno. El alfil que corre, por el color contrario, de su estructura de peones, porque lógicamente, el negro va a jugar e5, o c5, y en ese caso, ese va a ser el alfil bueno. Entonces, toma alfil por caballo, ¿no? Es el mismo error, que por ejemplo, el duque de Brunswick, y el conde y Suárez, cometieron contra Morphy. Esta famosa partida, de Morphy, la partida joya, ese alfil g4, permite, después de d por e5, obliga a tener que entregar, el buen alfil, y quedan las casillas blancas débiles. Bueno, en esta partida, después de alfil g4, que no es la jugada oportuna, primero el caballo en c6, y jugar, alfil g4, cuando no me pueden echar, porque estoy atacando b4, y alfil e3 e5, cuando no me pueden echar, porque le gano la pieza, no me pueden echar acá, porque gano una pieza, hasta que doble. Entonces, bueno, alfil g4, ya, Fischer juega a t3, ya tiene ventaja, tras h3, alfil por, dama por, caballo c6, y Fischer mantiene la horizontalidad, de los peones. Como les decía, no conviene avanzar los peones, porque le dan negro muchas cosas, la diagonal abierta para el alfil, aumenta el poder del alfil de g7, que es el eje de la variante con negras, le permite al negro tener doble ruptura, con e6, c6, con lo cual el centro va a desaparecer, entonces juega alfil e3, sigue desarrollando, y acá el negro juega e5. La decisión correcta, acá del blanco, lo que va a hacer con el centro, no se puede mantener el centro en tensión, tiene que ver con lo siguiente, Fischer quiere dejar el alfil tonto, el alfil pavo, en una diagonal cerrada, que el alfil de g7 no vea la luz. Segundo, que el negro no tenga la columna E abierta. Tercero, empezar a atacar el enroque corto de las blancas. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Bueno, hay que tomar, así no, aumenta la actividad del negro, toca en d3, aumenta la actividad del alfil, tomamos, y el negro activó las piezas, ha ganado actividad el negro, y está mucho mejor. Así tampoco, el caballo se mete en d4, atacando la dama, y tiene el negro una posición bastante activa, sino que toma, d por e5, d por e5 y f5. Como vemos, la decisión correcta de la estructura de peones, tiene que ver con, favorecer a nuestras piezas. Y ahora, el blanco tiene un plan de ataque muy fuerte, con g4 y g5. G4 y g5. No hay peligro de no estar enrocado, no, no hay peligro, porque la columna central está cerrada, es una zona de confort para el raíz de 1, no hay ningún peligro, podemos enrocarnos largo. Y tras g4, g5, podemos inclusive, anular el alfil, que queda en h8. O sea, que yo ya acá estoy viendo, g4, y si me dejan, g5, si el caballo se va, f6, alfil h8, es lo mismo que haber ganado una pieza, porque ese alfil no va a entrar nunca más en juego. Podemos jugar la partida directamente como si tuviéramos una pieza de más, le cambiamos todo y el alfil de h8, les muestro una variante, supongamos que el negro juegue pasivo, que lo dejen, bueno, ahí va, ahí justo, bueno, va a tener que mover la dama. Esta sería la forma de ganarse una pieza, prácticamente se gana una pieza, porque el alfil no juegue nunca más. Entonces, toma, y acá nos dice la geografía correcta, cuál, de qué forma jugar. Hay que tomar de dama, para seguir con la casilla f5. Y ahora Fischer observa, que tiene f6, casilla fuerte para el blanco, f5, h5 y h6. Tiene cuatro casillas rodeando el enroque, que son puntos fuertes, para las piezas blancas, y también g5, porque no es fácil expulsar el alfil, ¿no? O sea que, el blanco disfruta de un montón de puntos fuertes, en la posición, que le brindan grandes posibilidades de ataque contra el rey. En cambio, si tomaba de peón, esa casilla la ocupaba por el caballo, y el negro iba a empezar a armar líos, sacrificando un peón, buscando abrir el centro, para que el rey en e1, corra peligro, y de hecho aquí, ni siquiera está colgándose, porque el negro puede jugar, o alfil b2, o torre 8, amenazando dama e7, y la partida se ensucia. Se ensucia porque acá, el blanco tiene problemas con el rey. Entonces toma de dama, el negro juega a caballo g4. Acá hay una variante, que dan los módulos, muy imaginativa, pero que ningún jugador humano lo haría, que es comerse el peor. ¿Por qué nadie lo haría? Porque corren muchos riesgos al vicio, cuando la otra te da ventaja, en forma tranclara, uno tiene una ventaja firme, y no se tiene que meter en complicaciones tácticas. La variante es muy imaginativa. Caballo g4, y parece que el negro está bien, porque ahora está tocando el e3, quiere cambiar el alfil de casillas negras, pero el blanco dispone de este jaque. Rey por, y h por. tiene solamente dos alfiles por la dama, pero está amenazando alfil h6, y tiene mucho ataque, tiene mucha iniciativa, tiene un peón y dos alfiles por la dama, y el tío Stockfish evalúa la proyección como ventaja blanca. Por ejemplo, si juega a torre h8, el ataque blanco se juega solo, jaque, rey g8, caballo d5, o enroque largo, con ataque muy fuerte, amenazo caballo d5, o e5, y las negras con la dama, ahora no pueden hacer absolutamente nada, no tienen objetivos de ataque. Pero Fischer no va a entrar en algo tan azaroso, porque a nivel de ser humano, no es buscar la máxima ventaja, sino buscar posiciones donde el rival no tenga contrajuego. Entonces Fischer no entra a comer un peón dudoso, y se va a f2. Y el negro juega caballo 8, lo que quiere hacer es poder jugar f5, y primero caballo d6, después f5, y tratar de luchar y recobrar el control de la casilla f5. San Roca corto, también se podría jugar en roque largo, y juega caballo d6. Y acá es donde una vez finalizados los objetivos de la apertura, Fischer traza su plan. Primero, ¿cuál es la característica de la posición? Es una posición con centro fijo, centro estático, no hay mucho contacto entre las piezas, con lo cual la posición es de maniobra. No hay amenazas concretas, no hay amenaza directa, con lo cual la partida es lenta, hay tiempo de maniobra, no tenemos que jugar muy violento. En segundo lugar, la presencia de cuatro casillas débiles, f6, f5, h5, g5, y h6, nos orientan a un ataque contra el rey. Fischer dice, qué bueno sería poner la dama en h5. Muchas veces uno en ajedrez necesita utilizar pensamiento lateral, pensar cómo me gustaría llegar a la posición, y después buscar la vía para lograrlo. Entonces, él imagina la posición con dama h5, y dice, ahí ganaría, porque tomaría alfil por d4, eliminaría el caballo, e5, y el ataque sobre h7 sería imparable. O sea que, el plan ganador sería llevar la dama hasta h5, y una vez que yo llego a la dama h5, indesalojable en ese punto fuerte, alfil por d4 y e5, y el negro puede tranquilamente abandonar, no puede defender los mates. se puede hacer sí, con jugadas de iniciativa. Dama g3, amenaza alfil h6, dama g4, c6, y dama h5. Posición lenta con centro fijo, establecido la posibilidad de hacer esta maniobra, y ahora está amenazando alfil por caballo, seguido de e5. Y acá, tendría que haber jugado caballo ese ahí, el negro, aunque el blanco está superior, por la pareja alfil, y le posicionó ataque en el flanco a rey, el gran maestro Benko jugó dama e8, no era Francisco Benko el argentino, era el húngaro radicado en los Estados Unidos. Y está pensando en una defensa muy justa, porque lo que ha pensado Benko es que, si alfil por caballo, e por d4, e5, disponer de un f5 justo, que bloquea, la diagonal, y que amenaza, dama por dama, está atacada la dama, si dama por dama, caballo por, las negras han zafado, están atacando el caballo de c3, pronóstico, igualdad, caballo e2, se come el peón, y la partida, es igualdad. Y, con esa jugada, f5, además, ataca a la dama, si la dama se retira, el blanco simplemente puede tomar el caballo, o puede tomar alfil por e5, y evitar el mate. Pero, es una defensa muy justa, es una defensa casi, como se dice, entre los indios, porque está la película de Cowboys, y se salvan, ¿no es cierto?, ya cuando, están por, por, por ponerlo ya en la olla, ¿no?, y se quiere salvar, y esa defensa muy justa, tiene el inconveniente, de que las blancas, tienen un recurso ganador. Fischer dice, si yo le puedo poner una piedra, obstruirle el camino, interceptarle el peón de f7, de tal manera que no sea posible jugar f5, el mate en h7 tiene que funcionar, porque yo tengo un alfil y la dama apuntando sobre h7, y no hay defensa. Entonces, acá vemos el tema obstrucción. Colocar una piedra, para que físicamente no sea posible f5. Yo he visto f5, pero la obstrucción, o la intercepción, lo que busca es, colocarlo en freno físico, le pongo una piedra adelante, para que el peón, no avance. Jugada brillante, que gana la partida, si juega alfil por, e5, y puede abandonar, mate en la próxima, si juega d por c3, también, e5, mate imparable, para todo debe aguantar, no llegar a las 20 jugadas, aguantar un poco más, jugó rey g8, Fischer sigue atacando, amenaza mate, única defensa h6, y hay que jugar bien, porque por ejemplo, torre por, ya las negras activan la dama, y logran cambiar damas, y se juega caballo 2, y acá ven con abandono, está atacado el caballo, si el caballo se mueve a cualquier lado, esta jugada, conduce al mate, en la próxima jugada, la mate 7, y si en cambio, toma la torre, mate imparable, mate imparable, en 3 jugadas, en 2, bueno, acá habíamos visto, una obstrucción, toda la defensa del negro, se limitaba a poder jugar f5, Fischer hace, torre f6, le pone una piedra, delante del peón, para que el peón no avance, y logra ganar la partida, estaba buscando también, acá está la base de las partidas, que vamos a ver hoy, algunos finales artísticos, acá, tienen acá, una base de partidas, la partida de Fischer, es muy interesante, estaba viendo, que el gran maestro, Erich Eliscase, que vivió en Córdoba, que yo conocí, a los 16 años, ganó esta partida, no la vamos a ver completa, la partida no es muy buena, comenzó con el 3, pero, el remate táctico, en este momento, es, torre f5, torre f5, y en realidad, la jugada más brillante, vamos a ver acá, es torre f5, pero, en muchos libros, está reproducida esta posición, como si estuviera así, la posición, la han modificado un poco, para que sea más espectacular, y que el material, sea igual, ¿no? Bueno, observemos acá, las debilidades tácticas, vemos, que la dama negra, está, atada a la defensa, del mate en F6, o sea, que la dama negra, no puede abandonar, la diagonal, diagonal, porque vendría la dama, F6 mate, también, la torre, está, obligada, a defender el mate, en F8, o N8, por lo cual, la torre, no puede abandonar, la primera fila, la dama, debe defender la torre, también, entonces, viendo, que el rey negro, no tiene casillas de escape, y, viendo, que tiene la torre, de C5 libre, y el negro, está amenazando mate, para eso, pusieron la torre, en la posición, que sea en las revistas, el negro, está amenazando, dama de 1, seguido de torre H4, entonces, acá, la hermosa jugada, de obstrucción, torre de 5, y el negro, puede abandonar, si dama por torre, mate, si torre por torre, mate, si, jaque, no hay más jaques, bueno, hay un jaque más, mate imparable, y si peón por torre, acá, se produce la obstrucción, el cierre de líneas, y dama por torre mate, este tema, ha dado lugar, a muchos finales artísticos, y este es un final, de obstrucción, de intercepción, muy lindo, juega el blanco y gana, a mí siempre me ha sorprendido, como con pocas piezas, en este caso, con apenas 5 piezas, se puede crear belleza, y el enunciado, de este final artístico, de Ótenes, juega en las blancas y gana, bueno, la única chance, de triunfo, que tiene, es el peón A, entonces, viene a 5, y el negro, debe tomar, la diagonal, pero nos sirve esta, porque, raíz de 5, y ya nos llega, a controlar, la diagonal, g1, h7, nos llega a tiempo, bueno, si tiene, ahora tiene esta, y parece, que ahora lo controla, pero ahora viene, este jaque, y si toma el rey, acá se produce, la obstrucción, o la auto obstrucción, y, corona, por lo que, tiene que tomar, de al fin, entonces, raíz de 4, para que, el al fin, no vaya de 3, única, al fin, h4, raíz de 3, y se termina, coronando, en forma inevitable, no en forma de, llegar el al fin, en dos tiempos, a la diagonal, g1, a 7, con lo cual, en la próxima jugada, se asegura, la coronación, lindo juego táctico, que, define, una coronación, había otro, que es así, bueno, vamos a ver primero este, juegan las blancas, y ganan, juegan las blancas, y ganan, las blancas van para arriba, bueno, la chance de ganar, es, avanzar el peón, de 7, pero si avanzo, el negro, defiende bien, controla la casilla de coronación, y, la partida tiende a tablas, no va a ganar el blanco, entonces acá, primero surge el tema, de desviación, mirando los jaques, aunque parecen malos, aparece, ese jaque, y el negro, tiene respuesta única, forzada, tomar, porque si no, quedaría con material de menos, incluso ya, el peón coronaría, entonces, única, tomar, y todavía, la jugada, de 7, no gana, entonces acá, surge, un tema práctico, de obstrucción, de auto obstrucción, que es, alfil, dedo jaque, hermosa obstrucción, si el rey se mueve, le come la torre, y logra defender los dos peones, y con el peón H, se va, y corona, entonces, caballo por, peón 7, y para colmo, corona con jaque, todos los finales artísticos, cada pieza, y cada peón, tiene su función, tiene su razón de ser, en este caso, lo que, se ve aquí, es que el peón de H, tiene su función, si no el negro, tendría jaques, entonces, acá, gano, les voy a dar, instrucciones, para que se inscriban, al torneo, tienen que entrar, vamos a alargar, en 12 minutos, tienen que entrar, a este equipo, si no han entrado antes, sin contraseña, acá les pongo el equipo, y después, tienen que ingresar, al torneo, con la contraseña, FISER, la contraseña, es FISER, así que aprovechen, inscribirse ahora, el torneo, son 5 rondas, de 7 más 4, a ver acá, algunos que se han anotado después, ya que me voy a comunicar con ellos, así que aprovechen ahora, y tienen los links, el primero sin contraseña, el segundo con contraseña, bueno, otro final artístico, juegan, las blancas y ganan, y acá vamos a ver, un tema de obstrucción, muy lindo, para anublar el alfil, bueno, la chance de triunfo, el blanco, es lograr, la coronación del peor anche, pero el alfil, está en la gran diagonal, y no se ve, forma normal, de, neutralizar, ese alfil, pero aquí, surge, F6, y sí o sí, tiene que tomar de peón, porque si toma de alfil, simplemente caballo por alfil, el blanco llega, en dos tiempos, el negro necesita hacer, 1, 2, 3, 4, y 5, o sea que llega, 2 contra 5, tres tiempos antes, pero toma de peón, y como le cierro el camino, como le cierro el camino, parece rey e4, que es la que está diciendo, Stockfish, pero no, le puede tomar, y el alfil se va a ir a h8, hay una maniobra, para cerrarle, el camino al alfil, una maniobra muy original, a ver si alguno la escribe, juega el blanco, sacrifica, y logra, cerrarle el camino, al alfil, que no pueda controlar h8, les dejo un ratito, para que piensen ustedes también, y también, no pueda controlar, no pueda perder el camino, si hay un ratito, al alfil, y el alfil, Y si toma de alfil, rey e4, si f5 come rey por alfil y corona tres tiempos antes, y si el alfil se va, le cerramos el camino con rey f5 y aseguramos la coronación. Bueno, esto ya lo hemos visto, vamos a ver ahora, hay un tema que se llama el tema Novotny, que es una doble intercepción y que se ha dado en algunas partidas, en las partidas prácticas. Es entregar una pieza de tal manera que cierre dos líneas, una diagonal y una columna, una fila y una diagonal. Esta es una posición de Lloyd, Lloyd era un compositor de problemas, yo por ahí no me creo que haya sido una partida. La búsqueda de la partida no existe, muchas veces se adjudicaban que jugaban alguna partida y en realidad había sido compuesta. Pero como composición es creíble y parece una posición normal de una partida. Vamos a ver el final de Lloyd. Estaba así. La dama en b2. La dama xboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxbox Peor negro en el P4 Bueno, juega el blanco y gala Ah, perdón, faltaron Falta el K2 Juega el blanco y gala Hay dos posibles mates Que se pueden dar Un mate es el mate que empieza con caballo G6 Caballo de H4 a G6 jaque Mate Qué lástima, me juega alfil por torre, ¿no? Y el otro mate Es el que se produce Con la jugada dama e4 jaque O sea que Tiene un mate con dama e4 Y un mate con Caballo G6 Pero dama e4 falla Porque podemos bloquear con el alfil Entonces E6 es un punto de coincidencia De las piezas Y la jugada fue Dama e6 Increíble jugada Bueno, si toma de torre Se produce este mate No hay forma de cubrir Mate Si toma de alfil Ahora se produce este mate Y no puede cubrir el torre Única Y mate Así que bueno Fue un tema no bovni Que es un tema utilizado En los finales artísticos En una partida Aparentemente real Aunque yo tengo mis dudas Si ha sido realmente Una partida jugada O una composición Del famoso creador de problemas Sam Lloyd Vamos a la última En un final práctico Mañana tenemos A la misma hora Una clase De un torneo Vamos a hablar Sobre la vida Y la obra De Nailors Y el día lunes Va a comenzar Un curso Muy interesante Que se llama Conviértete En tu mejor entrenador Que es el aprendizaje Del manejo De los diferentes Programas informáticos Para el entrenamiento De ajedrez Chez base 16 Free 17 Programas de entrenamiento Táctico Y con el perfil Del entrenador O sea que Cómo utilizar Chez base Para estudiar Materiales de ajedrez Cómo ampliar Los materiales Que uno ve En un libro Buscando partidas En la base de datos Cómo analizar Cómo analizar Cómo analizar las partidas Propias Cómo prepararse Contra un rival Específico Cómo establecer un plan De entrenamiento Con programas Con programas Con el lapso Que hay Que hay Y no hace falta Tenerlos Y Cómo los entrenadores Podemos utilizar Estos programas Y nosotros mismos Podemos utilizar Para Por ejemplo Estamos estudiando Un video Estamos tomando Clases Podemos ir ampliando Los temas Y seguir Sacando dudas Evidentemente Que los programas Informáticos Han cambiado La forma De estudiar Ajedrez Bien Yo a veces Veo jugadores Inclusive Federados Que no saben Lo que es Chebase No saben Lo que es PGN No saben Exportar Una partida Bueno Juegan las blancas Y ganan Posición muy aguda Donde parece Que El negro Colona primero Pero hay Una jugada De obstrucción Muy fina Que le hace Ganar al blanco Bueno ¿Cuál es la jugada Peligrosa Y que nos Colone el dama Nos coronan dama Torre por dama Torre por torre Y el peón Nuestro No va a coronar Entonces Le pone una piedra Delante del peón Y que hacer Ahora estamos amenazando G7 Torre por torre Peón avanza Ahora Si saca la torre Pierde su peón valioso Y si Mueve el rey Con uno dama Como el negro No tiene jaques Cada vez que mueva La torre Le van a comer El peón Especial del peón No tiene jaques Ni siquiera